Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Que tengo miedo perderte, perderte después Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Que tengo miedo perderte, perderte después Quiero tenerte muy cerca Mírame en tus ojos Verte junto a mí Piensa que tal vez mañana yo ya estaré lejos Muy lejos de ti Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Que tengo miedo perderte, perderte después Mírame que tal vez mañana yo ya estaré lejos Muy lejos de ti Muy lejos de ti Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Bésame, bésame mucho Bésame, bésame mucho Que tengo miedo perderte, perderte después Que tengo miedo perderte, perderte después Que tengo miedo perderte, perderte después Mírame, bésame mucho Chau, chau Y ya está Mírame, bésame mucho Mírame, bésame mucho Que tengo miedo perderte, perderte después Mírame, bésame mucho Mírame, bésame mucho Mírame, bésame mucho Mírame, bésame mucho